¡Por qué trapeaste conmigo! ¡El increíble sonido samurái es otro rollo! ¡Sonideros Activos TV! ¡Por qué trapeaste conmigo! ¡Por tu amor! Quiero decirte que no pues estoy Y que por ser tan confiado ¡Canto se mete conmigo! ¡Canto albibillo! ¡El verdura! ¡Para Melisa, Tani, Gareli! ¡Y todos los que faltan! ¡Me la paso pensando que! ¡De trepecala venimos a Grajales! ¡Llegamos con Quito! ¡Así nos llamamos! ¡Para el chino de Petito Jimmy! ¡Para Cupi Pelón! ¡Para Ricochet! ¡Para Chupo Ancí! ¡Para Chupo Ancí! ¡Y deseo que una rosa para la mujer más hermosa! ¡Es Yeltsin! ¡El famoso William! ¡Amor, amor! ¡El increíble sonido samurái! ¡Será que tu amor ha sido tan diferente! ¡Venga, sabe que se aparegamos desde Estillusca! ¡Por qué trapeaste conmigo! ¡Y yo te sigo buscando entre tanta gente! ¡Pensando en ti! ¡Contentito que vino porque sabe mi destino! ¡Ya estoy de regreso con el consentido! ¡Miguelito! ¡El barrio de San Judito Azaleo! ¡Máximo Cedra! ¡Para Juanica! ¡Ya! 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 ¡Por tu amor! ¡Quiero decirte que lo pues doy! ¡Tresas sonidos! ¡Crescent San Agustín Blasco! ¡Para el famoso Chuchito! ¡Mirme Chichete Chica! ¡Hermosa Alejandra! ¡Para el Kip! ¡El más sabroso! ¡Para el Soles Heavy Lobo! ¡Chamacos Forever! ¡Para la banda Chico Lunáticos! ¡Sabe el Chino! ¡Para el Pejo y el Rigo! ¡Para el Juggies Mina Maices! ¡Para Chicharro Pelón Pancho Chispas! ¡En Estillucas! ¡Para el tema de Zufro y Lloro por ti! ¡Vámonos a señoras la banda Lunáticos! ¡Aquí en Estillucas! ¡Ocañel Martínez! ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver la voz! ¡Pues es un gusto y placer! ¡Miguel Volverte a ver! ¡Campoco a la 24! ¡Siempre te apoyan el famoso Charly! ¡Para el Cholín y el Donas! ¡Para el Caguamas Guapo Chucky! ¡Para el Huevo! ¡Juanito y Arturo! ¡Mi linda! ¡Santinfo y Anquilario Deni! ¡Gioseniz! ¡Yuri Alexa Marta y Janel! ¡Dolo Rivas! ¡Haz la copia hasta atrás! ¡Y se hace más larga así! ¡Yo me la paso! ¡Y se albace con él! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡El patata con su! ¡Eh! ¡Dos sabrosos con tu jefe! ¡Digo maldito! ¡Te apoyamos! ¡El Sorullo! ¡Benejifle todo instante! ¡Oh! ¡El increíble sonido! ¡Está muy... ¡Tamón! ¡Porque trafíase conmigo! ¡Llegó mi hermosa! ¡Ginja Super Gairos! ¡Para Arturo! ¡Llegaron desde... Zaragoza! ¡Allego a Matla! ¡Aguera! ¡Por tu amor! ¡Quiero decirte que no pues estoy! ¡Que por ser! ¡Los dos bichos son risóticos! ¡Antinobio! ¡Ponemos el blanco y lucero y Tiyucan! ¡Para el Gabo! ¡El más sabroso! ¡Vimos por una sala de la zona apoyando el Miguelito de Corazón! ¡Vimos 18 a la banda de la cima! ¡Para el famoso Yana Hermosa Viviana! ¡Sanacruz del Bosque! ¡Vimos 18 a Mauri Chores! ¡El Pacheco Mini John! ¡Una pelea en la boca del lobo siempre se aferra! ¡Juntos hasta la guerra! ¡Estamos vencidos por nuestra morena! ¡Cocina! ¡Para el Torres, Titi y Concho! ¡Para el abuelo del Burre Charly! ¡Y abajo de la 24! ¡Para el Cholito Manjatero! ¡Vamos a verla! ¡Para todos los patos de la Roma! ¡Para el S.A.B. ¡Sonidos Ivani! ¡Para el Negro, el Macho Peque, Jesús! ¡Activos! ¡Dice todos los activos! ¡Dónde me suma la rosa! ¡Hacía mi novia la más hermosa! ¡Ella es Lupita! ¡Del famoso Chuchito! ¡Y la noche se hace más! ¡Si la luna fuera de aquello, el sol de la cordón! ¡Critané Jennifer! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡De tu amor! ¡El Everardo! ¡Máximo César! ¡El más sabroso! ¡Venga los japones! ¡El increíble sonido samurai! ¡Venga los japones! ¡El más sabroso! ¡Venga los japones! ¡Música! ¡Maestro! ¡Vale el perro y todos sus primos L! ¡Desde la Zaragoza! ¡Vamos solo para el pequeño Brandon! ¡Y carencita! ¡Su pequeño! ¡Que tiene camino! ¡El más sabroso! ¡Vamos! ¡Escúchala! ¡Vamos! ¡Quiero decirte que no pues estoy! ¡Y te decía lo que hay en el ano con una rosa en la mano! ¡Y cada pétalo decía Yankee! ¡Yanke el área no sabes cuántos te amo! ¡Del chuchito Big! ¡Santamaría Tezcala! ¡El increíble sonido samurai! ¡Vale famoso Jerry Lismar Poco! ¡El lefra! ¡Santa María Sinyuca siempre con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡Venga los japoneses! ¡Pacheco y los primos 18! ¡El amor a mí ha llegado! No presumimos una flor, mucho menos una rosa Solo presumimos a la niña más hermosa Para Pequeña Berenice ¡Su amor Julia! ¡Esperando! ¡Su amor Jenny! Para Bonillos y Somor Gali ¡Siempre Tiburones Plus! ¡Máximo Cerrado! ¡El más sabroso! ¡Qué poquito negra te pensaba Jimmy Tito! ¡Chupón y recluta! ¡Para Panecite Calamardo! ¡Rijo Che Pollo Zunidos! ¡Cucupia! ¡Ya presenta esta noche a todas las sesiones! ¡Vimos 47! ¡La noche se hace más larga así! ¡Una cabilla y un altar a todos los chamacos de las 54! ¡Para que sigas a acabar! ¡Para aquí viene el mijo! ¡El güero! ¡Jota! ¡Juanito y Nona Mojarra sonrisas! ¡Venga para Chucho Chino! ¡El mojón del toño! ¡Para el mocho! ¡Picho! ¡Cárgame! ¡Brandon! ¡Bandy! ¡Resortes! ¡Gordo! ¡Nanshi! ¡Carda! ¡Alín! ¡El famoso César! ¡Su amor bichet! ¡Lagales Puebla! ¡El más sabroso! ¡Suéltame la miguelo! ¡El increíble sonido samurái! ¡El más sabroso! ¡De Chapita a la bella nos reportamos! ¡Cena apoyándote para Monse! ¡Y su pequeña Keini! ¡Muy más sabroso, Centejo! ¡Vimos 47! ¡Domego de Cuba! ¡Vengo de La Mana! ¡Somos de Máximo Cerdán! ¡Para apoyar al Rey de Reyes! ¡Unido Samurái! ¡Y los tiburones blues! ¡Para el borrego y el loco! ¡Vale Chupa César Demo! ¡Para Julián Ala Bolillos! ¡Para Cel el Perro Chava! ¡Para Jona y el Místico! ¡Para Cholo y el Víctor! ¡Para Ranita Juanito! ¡Siempre con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Digo el tercer solidario de corazón lo presumido! ¡Siempre un vida y sencillo! ¡Cabajo Forever! ¡En Grajales! ¡Sale Cavi! ¡Para Kevin el Lobo! ¡El famoso Cerillo! ¡Siempre! ¡Será que no hemos nacido tan diferente! ¡El más sabroso! ¡Cuando salí de mi casa mi madre me dijo! ¡Ponte un rosario representando a tu barrio! ¡Stick! ¡El famoso Huila! ¡Carlos J. José Luis Chucho! ¡Bopo Brian! ¡Cabajo! ¡Para Marvin! ¡El famoso Perico! ¡Máximo Zardá! ¡Solideros Antivos! ¡Pero lujan al amor! ¡De ser solidero! ¡El barrio del olvido! ¡Más gordito de chaquetas Carolina! ¡Para Mariana! ¡El 5 Malandrin! ¡El famoso Bebé! ¡Y la famosa Panzón! ¡El increíble sonido! ¡Solideros Antivos! ¡Solideros Antivos! ¡Solideros Antivos de Bel! ¡Suscríbete! ¡El cumbia! ¡Vica chula famosa chula! ¡El barrio de San Antonio! ¡No paluca muebla! ¡La música y el sabor! ¡Cuidado!